El juicio lo efectuamos en un lugar que está en 10 de octubre, Carmen y Juan Delgado. Ese es el tribunal municipal de La Víbora. El juicio empezó a las 9 de la mañana. Ahí se debatió todas estas cosas. Allí se probó prácticamente que esta gente no amenazaron a nadie, esta gente no hirieron a nadie, esta gente no derramaron una gota de sangre. Y a las 11 de la noche dictaron sentencia, ratificaron las tres penas de muerte, le pusieron, de los cuatro que yo defendía, a tres, le pusieron perpetua y a uno 30 años. La ley cubana establece que la pena de muerte en los casos, en los casos que se aplique, va de oficio. ¿Tú te imaginas el impacto de oficio al Supremo? A la sala penal del Tribunal Supremo. ¿Tú te imaginas el impacto aquel con todo aquel público, con todas las madres allí, con todos los familiares? ¿Qué tal tres penas de muerte? Aquello fue tremendo, aquello estaba así, aquello estaba lleno de militares. Aquello estaba acopado allí y no se podía llegar ni a una cuadra de allí. Era un jueves, yo no fui el viernes, tenía un, ¿cómo se llama? Tenía un, era el viernes, tenía una apelación en el Tribunal Supremo. Y cuando llego, me dice la secretaria, tienes una sentencia ahí, te lo juro, lo bueno que yo pensé, es que se fueran a pegar con esa. Cuando hacen así, que me hacen aquello, cuando tú coges una sentencia de esas, tú no vas a buscar qué es lo que dice la sentencia, tú lo que vas a buscar es un payo, lo demás te lo lees después, tú quieres saber qué fue lo que pasó. Ratificaba la pena de muerte. Cosa extraña, porque la pena de muerte la tiene que ratificar el Consejo de Estado. Cuando llegué al bufete, le digo al director del bufete, que tengo un problema tremendo, hoy es viernes, mira lo que me han dado aquí, esto es una bomba, ¿qué voy a hacer yo ahora? Llamo a los familiares, yo lo voy a mandar a buscar a los familiares, aquí para el bufete, porque lo que haya sea con marido y va a ser de madre. Yo no voy a ir a casa de esa gente, ¿qué hago? Y me dijo, no te preocupes mucho, lo fusilaron por la madrugada. Es decir, que se puede decir así, tajantemente, que cuando al abogado, que lo defendió, le entregaron la sentencia, ya estaban fusilados, no hubo tiempo.